¿Cómo te va? Anoche estuve viendo el programa de Lucas Muy bien Muy bien Me gustó mucho ¿Cómo se llama? Casi Patriotas Lo vi por dos cosas Primero porque es muy bueno el programa y segundo porque estamos Y a los compañeros que van Uno se vuelve cholulo ¿Viste que no te pasa a vos? Uno labura con una persona Y cuando lo ves en la pantalla te vuelves cholulo Y además está creciendo mucho Que se emite que Los sábados a las 20.30 a la Nación Más Y se repite los domingos 11.30 Muy difícil de horario pero bien Pero buen A la noche Buen timing Gracias Me gusta que no sos como los demás que se cae de risa a la gente Si no analiza lo que pasó Y tratamos de hacer eso No dice que se garcha no sé qué No está de moda ahora Ahora se garcha no sé qué El marido de Tolosa Pático Tierra Abrazo a mi mujer en casa de cegarcha esterno estoy yo Un saludo al señor Al visto Al visto Pepe Qué bravo Pepe Qué bravo De la vieja temática del peronismo Muy bien De la vieja escuela La vieja escuela Bien el sábado ¿eh? Sí Muy lindo estuvo Muy emotivo Muy emotivo La verdad que sí Estuvo impecable Me gustó Me gustó Sí Estuvo bien Yo ayer le decía a Johnny Que hablé con Nacho ¿Qué dice Nacho? Le dije que era como ese viejo peleador Que vuelve a la vega Y gana su pelea Que ratifica el liderazgo Es el líder Sí Pues se presentó Es Mohamed Ali Mirta Mohamed Ali El uno Cassius Clay A la edad de Mirta Qué bien Hay que llevar dos horas un programa Pero qué bien Qué vigencia ¿no? Sí, claro La verdad que es maravilloso Maravilloso Hablando de Mohamed Ali Hay que aprender Siempre todo deja una enseñanza En la vida Hay que aprender Como peleó con Bonavena Bonavena es un fanfarrón Con Ringo Bonavena Mi viejo le hizo una nota La vi La vi En la histórica Sí, la famosa Que habla del toro Ringo, ¿qué te gusta hacer? Exactamente A mí me gusta Tenía una voz Que no se correspondía Con su cuerpo Con su tamaño Sí, pero sí con su cerebro No lo quería No lo banca Ringo Parece que Gaby no lo admira No, lo conocí Era un gordo fanfarrón No, no tuve el gusto Llegaba a Tabac Pero bien, te lo digo con afecto Sí, sí, fanfarrón Llegaba con el Mercedes Capotable en ideal Le gustaba Le pago a una muchacha el café Igual que Monzón Es un agresivo Sí, bueno Ahí en Martínez Jugaba el truco Toda tarde en Grigoyen Y era un tipo Que casi Eh, Carlito Déjame romper las pelotas Que te acabo trompada Según como era Claro, que era como Como le puso No, pero Bonavena peleó con Ali Es maravilloso Haber peleado con Monchamelo Ali Bueno Y sabés que casi le gana Sí Lo venía cagando trompada Cuando en el último round Se agrandó Y abrió los brazos Para pegarle Y el otro le metió una zurda Claro Y lo volteó Y lo despargamos Por eso el retador Siempre es retador Sí Nosotros somos retadores Siempre somos retadores No, pero hay otra enseñanza Siempre hay que volver Desde cero Sí, pero nunca te duermas Nunca te creas Que tenés la pelea ganada No, por eso Por eso Porque donde abrí los brazos Te duermas Pero eso es lo que yo te digo No hay que creerse nunca Que sos el campeón Nosotros Vos en la 24 Nosotros en la Nación Somos retadores Nada más Del otro lado Está Clarín Están los tanques Nosotros no nos podemos Pero ni un día relajar Ni un día Nosotros tenemos que dar Gracias a Dios Es más Si no hubiera sido por Mirta Podríamos haber perdido Bochornosamente Esto es real No, el sábado Porque nos llamaron Que te dicen Bien No, bien, bien Si no hubiesen dado Mirta Nosotros lo que Hacemos lo de todos los días ¿Sabés cuánto fue el rating En el promedio? No ¿Vos sabés? 11, Alex 11, 6 11, 6 ¿Cuánto fue el sábado pasado? Porque es difícil comparar Con hace tres meses Porque ¿Cuánto fue el sábado anterior? No sé Estuvo Juana con otros invitados 5, 8 Muy bien Bien, duplicó Claro Porque uno más allá De ver la competencia Con el que está enfrente Que también tiene sus armas En este caso PH Sino también compararlo Con el mismo programa De una semana anterior A PH le ganó A PH le ganó Bueno, bueno Muy bueno Ahora que no nos inviten Todos los sábados, por favor No, no, no Porque Quiroz no puede Tuve algunos quilombitos en casa ¿En serio? No, pues hizo un poco Largo Larguete Ah, está bien Es que estaba tranquilo tu hijo Lo simuló muy bien Espectacular Pasaba que muerda el cable El cable de la cámara Lo único que le faltaba Babi conoció a Romeo Es un divino Un quilombero ¿Viste? Iba, venía, iba O sea, es tan lindo Está repitiendo la historia Sí, sí, sí Es tan lindo A la vista A la vista ¿Quién es el padre, no? No Tú eres muy mónico también Muchas gracias Y cuando le dejaron un chuflo acá arriba Tiene unos pelos parados Sí Y yo le preguntaba ¿Para qué es? Para agarrarlo Claro Romeo El famoso remolino El famoso remolino Malo Escuchame ¿Y la hija o hijo de Pampita? Y vino una muñeca ¿La hija? La hija Nada Ana ¿Tú una tranquilidad? Lo increíble fue como Mirta dijo ¿Le das la teta? Ana Empezó a hacer Hola ¿Se acordó? Pero estuvo cinco horas ¿No se la escuchó? No Muy bien Impresionante ¿Vos decís que en vez de Romeo Deberías haber sido vos Romeo? Vos Romeo Vos Romeo No sos muy joven vos Muy chicas Ahora, yo te cuento algo Pampita bien Bien Divina Muy amorosa Qué linda que es Es que estaba García Moritán Pero Nada más Igual ella me dijo Me gusta más el estilo de ustedes Que el de mi marido ¿Te dijo eso? En un momento sí En un corte dijo Chicos, disculpen Me gustan así Más deformes Como ustedes Muy perfectito Sí, es muy lindo Sí, sí Y a mí me gusta más el hombre Y parece una tortuga Muchas gracias por eso Te decía Bobby, siempre me gustaste Pero vos nunca te animaste A decirme nada Imposible Imagínese y Pampita No, pero es imposible Debería decírtelo para joder Pero tampoco No lo creo Te vas Te cagón, te vas Perdón, perdón Ay, me llamo una puta Saben el chiste ustedes De Fran Sinatra, ¿no? No Del tipo que va a Las Vegas Y cuando Me dicen Fran Sinatra está en el baño El tipo entra y le dice Por favor, Frank Saludame Yo soy Rodrigo De Buenos Aires Tengo una mina acá en la Vega Saludame Porque le dije Que era amigo tuyo De la época de Parito Ortega Saludame Porque si no Esta noche no mojo Te pido Por favor, saluda Le rompió tanto el humor Después la lo sacaba A Fran Sinatra Decía que es lo que venga ¿Quién crees? Rodrigo Rodrigo De La Matanza Bueno Tras el show Arranca Fran Sinatra Dice Bueno, ahora voy a cantar Al modo mío Y se lo dedico A mi amigo Rodrigo De La Matanza Y se para Y dice ¿Y alguien carajo Te conoce? Típico argentino Típico argentino Típico argentino Estábamos igual ¿No te pasa en la calle Que la mujer te dice Te amo Johnny? Y el marido Es así Este idiota Claro Con esa cara Y es así Bueno, bien La pasamos bien Comimos bien ¿Comieron? No, yo no comí nada ¿Vos comiste? Porque Pampita Nos dejaba muy expuestos Muy expuestos No comía Yo le miraba el plato de risotto Que estaba bárbaro Está bueno Yo me morfé medio plato Yo tenía unos sobuco Viste que me prepararon Especialmente No lo toqué No, papelón No, porque había pescado Comía, ¿no? Claro, porque a mí Me muestra el pescado Era con langotino Pero, ¿sabés qué? Cuando faltaba un poquito Para terminar Lo dejé porque nadie comía Claro ¿Qué papelón? Bueno, pero por lo menos Comiste algo acá Yo no toqué el plato Y dice así Pero ¿por qué? Hice como que comía Porque no me da vergüenza Te da vergüenza Pavi, lo que queda mal Es terminar tu plato Y decirle a Pampita Che, si no vas a comerlo Me cambiás el plato No te molesta Y pero Es una comida Mide, mide ¿Cómo no le hiciste? Pampita, no te importa A mí me pasó algo Te cruzas con el tenedor Y le pinchás en el plato De ella La primera vez Que voy a morfar A sábado bus El día con respeto Creo que fue el día Que se desnudó Rosín Ahí elegías la comida Elegías el plato Me elegías el plato Entonces me llaman Y dicen ¿Qué vas a comer? Y a mí me gustan mucho Luis Fede chorizo con berro Ah, normal El plato normal El berro no Corrí Entonces mi curiado ¿Cómo te puede gustar? Perdóneme Yo no puedo dejar pasar Por alto esto Es así respetuoso El tipo dice Señor Babichico Pármulo El tipo dice Me encanta el bife de chorizo Con berro ¿Cuál es el problema? Y acota El berro me vuelve loco ¿Cómo vas a decir El berro me vuelve loco? Muy rico el berro El bife de chorizo No tiene gusto a nada Un pedazo de Yo no Vos estás loco Mira a mí Pero no por esto Máximo Palacio Me asusté Que hace Cosofónico Esto que Planta en el agua Hidroponia Hidroponia Se puede hacer el coso También Le encargué Berro En cantidad de Él lo cultiva Berro seco En cambio Si es de laguna Cultiva Muy limpio Sale divino Muy bien ¿Y te pediste eso Un sábado bus? Le pedí a sábado bus eso Entonces fui Y me lo traen entero Viste Gourmet Te traen el berro entero Claro En asco No, no El problema es que En el momento que me meto El berro en la boca Ah, qué poncho Viene Repeto Y se sienta delante mío A hacerme el reportaje Y yo tenía un berro ¿Ves lo que te digo? No lo podía encontrar No se puede Mirta espera que vos comas Para preguntarte Es mala, mala Bueno ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Cagarse en todo Hay que comer No se cofe No, no Hay que decir ¿Cómo? Sí Aguantame un cachito Listo Estás comiendo Estás comiendo Estás comiendo Entonces No, lo que pasa es que En la época de memes Una imagen, un video Alguno de ustedes dos Con un pedazo de lechuga Entre los dientes Ya está Un orégano acá El día que fue Luis Pedro Toni Y Mirta le hizo Sopa de Dalito Y Luis explicaba Demoliciones Luis explicaba Pink, pink Está en internet Bueno, ve lo que te digo Es un papelón Imagínate a Fernán Quiroz Escupiendo mientras No comió tampoco El ministro La primera vez que fui a De Mirta hace muchos años No comí Y eso que había salmón Que es más fácil Que un pan de manteca Salmón es fácil Es como el felón Pero a vos no te gusta No, pero es fácil de comer Después empecé a comer Ahora voy a comer Como en mi casa Claro Pero En mala educación No comer Y decirle a John Que no comía Hay que comer No, los nervios Hay que comer Y te digo más Por la cocinera también Es un honor Para la cocinera Que le gusta el plato Totalmente Y otra vez fue Adriano Chelentano Creo que fue Ajá Y se puso la servilleta acá Porque había tallarines Claro Y Mirta le digo ¿Qué haces? Dice En Italia la pasta secó Es verdad eso Con la servilleta Y sin la cuchara Un Tano te ve con la cuchara Empujando los fideos Y te echa de la mesa Hay que hacer Claro Todo entero Y si cortas los fideos ¿Qué pasa? No No Sin cuchillo Es el final Van a buscar a Mussolini A la tumba Ah Tenedor y cuchara Bueno Acá me dicen Acá dicen que hay Una falta de respeto Que hay mala educación Comer el sushi con la mano Pero en Japón Lo comen con la mano Porque es una comida de paso La comida a la vez Y la comida china Todo se come Como lo comen ellos Claro Y si vos por ejemplo Tenés la pasta de garbanzo Esta Muss Hummus Hummus Con la galleta Que allá la hacen Adentro de un pozo Acá te la ven Hacés así Y comen todo Adentro del plato Es así Hay que comer como se come En el lugar de origen Cada comida Es como se come Yo tenía una idea De un programa Ojalá que no me lo caen No tengo registrado A ver Por ejemplo Te invito a vos Comida judía No bueno Pero charlamos Sí Pero te pongo una comida Rara Y te digo ¿Qué hay de comer? Y hay Culo de perdiz Qué bueno Dale vamos A ver qué hacemos Pero te has obligado A comer en el programa Uy hijo de pozo Te has obligado Pero lo haces pasar mal Al invitado Con eso Es la idea Es un programa Es un programa Todo transpirado Comiendo Y lo que nunca hay que pedir Cuando salís con una mujer O algo a comer ¿Qué es? Lomo de champignon Que es de grasa Claro Todos los grasa Comimos lomo de champignon Y después pusimos Mersa Mersa Muy mersa Hay que pedir ¿Qué se pide ahora Bobby? Lo más simple Sushi No ¿Qué se pide? Podés pedir un filé de merlusa Podés pedir Una presa de pollo Una deshuesada Pero nunca Lomo de champignon No Y nunca algo caro Yo me acuerdo Que tenía un sonidista Bien Buen punto ese Claro Porque queda medio grasón Olvidate Un sonidista Que era un laucha 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 De moreno Un ratonazo No lo querés Un ratón No pobrecito Pero un rata Chiquitito Fanfarrón Y un día vamos a Rosario a comer Vamos a Rosario a comer Y nos invitan a comer después del teatro Y nos llevamos a todo el equipo Y vino el sonidista En todo el equipo Un fideo Un bife Vos Yo Almejas En su fino vino Y no comió nada Porque no lo conocía Claro ¿Entendés? Siempre tenés que comerlo más simple Aunque vayas con la mejor chica del mundo El mejor tipo del mundo Simple 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 Livianito Y no hacerte ver Viste A ver Hay langostia Nunca se te ocurra Langostia ¿Langostia no? ¿Tampoco? Sí Y el langostia con la mano Crac, crac Claro Y nunca se te ocurra pedir langostia Langostia Ah, langostia Acá no hay langostia ¿Eh? Acá no hay langostia Sí, hay Hay en sur Hay lugares No, no hay Acá te venden langostia No, no hay Establan en cualquiera Nunca se te ocurra pedir langostia Porque podés pasar el peor momento Cuando la pinza no abre Y te van a traer un instrumento Y te van a traer un instrumento para abrir la langostia Ah, que es terrible Que te traigan algo que no sabés usar Ah, es un papelón O no sabés usarlo así Así, clavárselo a la langostia Bueno, hasta mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.